Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mi mil años y ahora Ahora estoy aquí, no tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día, cuando miro al sol Siento la nostalgia de un amor que perdí ahora Ahora es el nivel que crecemos de verdad Emperatriz Señora ¿Camila está en la casa? No señora ¿Dónde está? No tengo ni idea ¿Qué le pasa? Nada ¿Y eso qué es? Una ropita para regalar Es que doña Camila me dio una ropita hace rato Y entonces yo me acordé y entonces la saqué y pues para regalar ¿Ah sí? ¿Por qué no me muestra? Me gustaría verla, qué es lo que va a regalar Pero no, tranquila, yo le ayudo, venga Ay, Dios mío Pero, emperatriz Esta ropa está en perfectas condiciones Pues yo ni idea Eso fue lo que me dio doña Camila ¿Yo qué hago, doña Rufina? Mire, emperatriz Usted ha sido muy buena empleada Y siempre ha sido muy fiel a Camila Yo sé perfectamente que usted me está mintiendo Pero no la voy a presionar para que me diga la verdad Eso sí, le quiero pedir un favor Cuando hable con Camila Dígale que se comunique conmigo Necesito hablar urgentemente con ella acerca de Gerardo Pero es que... Solamente dele mi mensaje, ¿sí? Y explíquele Que no tiene nada que temer Lo único que quiero es aclarar las cosas Yo no sé por qué Yo no tengo ni idea Yo... Solamente dígaselo ¿Está bien? Vaya Hola, Salvador Uy, ¿qué hay, don Juan? ¿Cómo le va? Vengo buscando a Lorena ¿No ha venido por acá? No, no, señor Ya hace días que no viene por acá Entonces, si llama o viene Me lo comunica de inmediato Porque necesito hablar urgente con ella Claro que sí, sí, señor Yo le digo ¿Quién es ese niño que se oye? Ese es el... ¿El hijo de Empera? Que nos lo dejó aquí cuidando Entonces, donita, pues allá Lo está atendiendo allá arriba No, Juan, espere, espere Don Juan, ¿usted qué hace aquí? No, eso pregunto yo ¿Qué hace mi hijo en este lugar? ¿Dónde está Lorena? No, ella se hace un... Bueno, eso no importa Miguelito se va conmigo No, don Juan No, don Juan Usted no puede hacer eso, por favor Manu Soy su padre Un juez me otorgó su custodia Y estoy en todo mi derecho Vamos, Miguelito Don Juan, por favor No se lo lleve Dejen que Salvador y yo le expliquemos Por favor No, no, no No hay nada que explicar Ustedes están escondiendo a Miguelito Seguramente a lesionados por Lorena No, don Juan No, no, por favor No se lo lleve De mis creados Me temo a tu problema Por favor Don Juan, por favor No se lo lleve No se lo lleve, don Juan Por favor Lo que ustedes están haciendo Es un delito Y ahora tendrán que atenerse A las consecuencias Porque no me pienso Quedar de brazos cruzados Pero don Juan Si donita y yo No hemos hecho nada malo, ¿cierto? Vamos a ver ¿Qué piensa la policía? Salvador y donate La culpa de lo que está pasando Hola, mi amor ¿A dónde vas con mi hijo? A la casa Quiero evitar que vuelvas a escapar Como ya lo hiciste una vez Yo no escapé, Juan Simplemente tenía algo importante que hacer Y le pedí que por favor Me cuidaran a mi hijo Y que no dijeran que estaba con ellos Por favor Vamos al departamento Tengo algo importante que decirte Lorena, me dijiste Que venías a almorzar con Mariela Y me mentiste ¿Por qué tengo que creerte, Abel? Juan, te lo pido Tengo que decirte algo importante Cuando te diga con quién estaba Y qué estaba haciendo Las cosas se van a aclarar Por favor Vamos al departamento Doña Lorena ¿Seguro que todo está bien? No se preocupe Disculpe Disculpe, Salvador Todo está bien Oiga, donita ¿A usted no le parece Que aquí está pasando algo raro? Sí, hasta don Juan da miedo Y todo ¿Te viste con Lorena? Sí Vengo de almorzar con ella ¿Y hablaron? Sí Quería hablar el tema De la fortuna de mi padre Quiere devolverme todo Lo que me corresponde ¿La fortuna? Yo le dije que no quiero nada Ya no me importa ¿Te dijo algo más? Nos despedimos Ya no volveremos a darnos más Eso fue todo Tomaste la mejor decisión, Miguel Nosotros no necesitamos ese dinero Y si lo aceptas Te obligaría a estar en contacto Con Lorena Por mucho tiempo más Por eso lo rechacé, Silvia Fue por eso Lo del viaje está todo organizado Nos vamos en el fin de semana ¿El fin de semana? Sí Al fin comenzaremos nuestra vida juntos Lucharemos juntos Saldremos juntos adelante Envejeceremos juntos al lado del mar Que es lo que siempre he soñado para nosotros El final perfecto El final perfecto para una historia de amor perfecta La que viviremos cuando estemos solos Lejos de aquí Te amo, Miguel Te amo tanto Yo no puedo seguir quedándome aquí con la niña Voy a la casa de mis papás Que está intacta Desde que ellos murieron Por lo menos Mientras todo esto pasa Yo puedo tomar una decisión sin presiones Yo no voy a estar tranquilo Sabiéndote sola Pero es que nadie va a saber Que yo estoy allá, Mauricio Y tú y yo vamos a estar más cómodos Ay, pero cómodos A mí no me importa dormir en una celda Con tal de estar contigo Aguanto todas las incomodidades Sí, pero es que también lo hago por la niña Ya no puedo tener a Amanda En una habitación encerrada Viendo televisión todo el día Allá por lo menos tiene espacio para jugar En eso sí tienes razón, pero Está bien, pero Prométeme que Vamos a estar en contacto todo el tiempo, ¿sí? Sí, por supuesto que sí ¿Quién es? Padre 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 Mauricio, soy yo la emperatriz Gracias, padre Vaya emperatriz, qué bueno verla Ay, señora Camila, lo mismo le digo Me da mucho gusto verla Niña Amanda ¿Cómo está? Está bien No ha comenzado a hacer preguntas todavía Bueno, bueno Aquí le traje su ropita La de la niña Amanda Todas las cositas que me pidió Bueno, lo estábamos necesitando mucho ¿Y cómo está todo en el condominio? Ay, cuando iba saliendo Me encuentro con doña Rufina Con esa bruja Me perdonará Ay, no Y eso ahí mismo me preguntó Que usted dónde estaba ¿Y qué le dijo? Pues que yo no sabía Que yo no tenía ni idea Pero como ella es bien bruja Ahí mismo me dijo Pues hágame el favor Y si la llega a ver Le da una razón ¿Qué cosa? Pues que necesita hablar con usted urgentemente Sobre el señor Gerardo Bueno, pues se quedará esperando mi llamada Porque yo no pienso hablar con ella Y menos de Gerardo ¿Y él no ha aparecido por allá? Sí Anoche tardísimo Y es que fue allá a ver Y eso Rosa trató de parar oreja A ver qué decían Y no entendía muy bien Lo que estaban hablando Pero que es que le dijo Que necesitaba que lo ayudara Y después Es que salió eso volado En ese carro Es claro que se quiere volar ¿Cómo así? ¿La policía no ha detenido a Gerardo? A lo mejor todavía No tienen pruebas suficientes Para hacerlo Pero Gerardo no puede quedar en libertad Pero si alguien no hace algo Y pronto así va a ser Va a quedar libre No, yo no puedo permitir eso Yo voy a hablar con Rufina Gracias El trabajo no va a terminar Hasta dentro de un par de semanas Pero vamos avanzando muy bien Si es que ya se está notando el cambio Mira Hay como más luz Más espacio Se siente Se siente como más acogedor ¿Cierto? Cierto Te lo dije Te advertí Que cuando terminemos Con la remodelación Este va a ser el bar Más atractivo De toda la ciudad Tatiana Ay, ojalá Yo tengo toda la confianza Que cuando abramos el nuevo bar Todo va a ser distinto Así va a ser Deja eso en mis manos Lo que yo sí quiero saber Es si tú estás dispuesta A continuar con tu parte del trato Pues sí Por supuesto Si tú todavía estás empeñado En que tu padre se entere De la relación que tienen Rufina y tú Pues así va a ser Nada ha cambiado Juan Pedro Juan Pedro Yo sé que no debería meterme Pero es que me muero De la curiosidad Por preguntarte ¿Qué hace un hombre así Tan joven Tan atractivo Como tú Con una Con una mujer tan mayor Como Rufina Es que acaso ¿Acaso quieres fastidiar A tu papá? No Mi papá Se atravesó En la mitad Entre Rufina y yo En los planes Que yo tengo con ella Y aunque te parezca mentira Yo amo profundamente A Rufina Y estoy dispuesto A lo que sea Por ella Entonces Lo que tú quieres Es que Rufina Sea tu mujer Sí Y si no lo logro Me aseguraré Que tampoco sea La de mi papá ¿Y cómo quieres Que me sienta Lorena? Me tratas como un imbécil Me mienten Me engañas Ya no puedo confiar en ti Te engañé Simplemente porque sabía Que si te decía la verdad Te ibas a molestar ¿Cuál verdad? La verdad fue que Fui a verme con Miguel Lo cité para que almorzáramos Y habláramos Por eso le pedí a Don Atela Que por favor me cuidara Miguelito Hasta que yo regresara ¿Hablaste con Miguel? ¿Y sobre qué? Sobre la fortuna de Don Mateo Le dije que quería devolvérsela ¿Qué? Le devolviste todo Lorena Le devolviste todo A pesar de que te había exigido Que no lo hicieras A pesar de que sabías Que no estaba de acuerdo Lorena Dime maldita sea Tranquilízate Juan ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Por Dios Si no te tranquilizas No te voy a contar nada Le dije a Miguel Que quería devolverle La fortuna Las propiedades de Don Mateo Las que le había dejado a Miguelito Pero Miguel Dijo que no Que no lo aceptaba Que no las quería No, 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 no No entiendo Eso fue lo que dijo Que no le interesa La fortuna de Don Mateo Que quiere irse muy lejos Con su esposa Que yo podía disponer De ella como quisiera Pero Eso es Una noticia maravillosa Mi amor ¿Te das cuenta Lo que eso significa? El futuro económico De nuestros hijos Está asegurado Van a tener Los mejores viajes La mejor educación La mejor salud El futuro de nuestros hijos Al alcance de nuestras manos Es maravilloso Maravilloso Ya me enteré De lo que sucedió anoche Miguel Y vine para que me expliques Cuáles son tus intenciones No entiendo A qué te refieres Lo sabes perfectamente Quiero que me digas Si vas a presentar cargos Contra Gerardo Cargos injustificados Porque hasta donde yo sé Tú no tienes ninguna prueba De las acusaciones Que lanzaste contra él No pienso hacer nada Al respecto Lo único que me proponía Con la reunión de anoche Era desenmascararlo Quería escuchar De sus propios labios Lo que le hizo a la compañía Y a los padres de Camila Y eso fue lo que logré Ahora estoy seguro De que Gerardo Es un criminal Y lo más importante Camila también Con eso me basta O sea que yo tengo razón No tienes ninguna prueba En su contra Ninguna Pues si es así Te advierto algo Miguel Deja de perseguir a mi hijo Y de acusarlo de asesino Ya fue suficiente Ya lo viste humillarse Que seguramente eso era Lo que deseabas ¿No es cierto? Así que no más O yo misma Le aconsejaré a Gerardo Que levante cargos contra ti Por calumnia e injuria ¿Prefieres efemerlo a él Que es un asesino? Mejor deja ese tema quieto De una vez O quien se verá el problema Serás tú Adiós ¿Por qué no le dijiste Que la policía Lo está buscando Y que Será cuestión de tiempo Antes de que lo arresten? Porque decir solo a ella Sería lo mismo Que decírselo a Gerardo Y no le quiero dar ventaja A mi hermanastro Para que desaparezca Para siempre Hola Te estaba esperando No, no sabes El día que he tenido hoy He estado de un lado Para otro ¿Y para qué Me estabas esperando? Necesito hablar contigo Siéntate por favor Rufina Necesito que te hagas Un examen médico general ¿Un examen médico? ¿Para qué? Estoy perfectamente Bien de salud No, no lo estás Y tengo que saber Qué es lo que te está pasando ¿De qué hablas? De tus olvidos Rufina He pasado muchísimos Incidentes por alto Porque consideraba Que eran cosas menores Pero debo reconocer Que el incidente de anoche Me preocupó muchísimo Pero No, simplemente estaba muy cansada Y olvidé que íbamos a salir a cenar Eso le puede pasar a cualquiera Rufina Si fuera la primera vez Estaría de acuerdo Pero no lo es Si tienes problemas con tu memoria Es mejor que lo sepamos De una vez por todas Rufina Hay tratamientos Mi memoria funciona Perfectamente bien, Ángel Lo de anoche Fue un olvido casual Y punto No quiero que volvamos A hablar de este tema ¿Aló? Rufina es Camila Ay, Camila Hija, siquiera me llamaste ¿Cómo estás? ¿Cómo está la niña? Las dos estamos muy bien Gracias Emperatriz me dio tu razón ¿Dónde te metiste? Estaba muy preocupada No te lo puedo decir por ahora Yo solamente estoy llamando Para que me digas ¿Qué es eso tan urgente Que tienes que hablar conmigo Sobre Gerardo? Necesito que hablemos Sí, pero Preferiría que no fuera Por teléfono Sino personalmente Está bien ¿Dónde? En nuestro restaurante De siempre ¿Qué te parece mañana Como a la una? Allí estaré Me alegra mucho, hija Ya verás que vamos a aclarar Muchas cosas Lo que tenemos que hacer Es sentarnos Y analizar cada una De esas propiedades Hay unas que definitivamente Tenemos que vender Y otras que sí Vale la pena mantener ¿Quién era? Es para don Juan Un mensajero Lo que sea para mí Que me lo dejen con el portero Se trata de unos papeles Muy importantes Que trae la señorita Dorita No, no No, si Dorita Tienen que ser para mí Esos documentos No, no, no Son para mí Son unos documentos Que le pedí hace bastante tiempo Ya vengo Tú eres imbécil Tienes que ser la mujer Más cerca que hay en el mundo No te dije que no te quería Volver a verte ahorita No me hablas así, Juan Yo no soy la estúpida Que crees que soy ¿Me oyes? Baja la voz Prometiste que irías a verme Y nunca fuiste Estoy harta, Juan Harta Ya me cansé Y voy a hacer Lo que he debido a hacer Desde un comienzo ¿A dónde crees que vas? Pues hablar con tu esposa Lorena tiene que enterarse De la verdad ¿Estás loca? ¿Eres boba o qué? Déjame Déjame que ya soy decidida A hacer lo que sea Sí, pues vas a tener Que pasar por encima De mi cadáver Ya no me importa nada, Juan No me importa nada Voy a hablar con ella Quédate quieta No me quedo quieta Y que te calle la boca No me quedo quieta Ella tiene que enterarse De la verdad ¡Qué puta! ¿Juan? ¡Juan! También tienes de amante A la hermana de tu esposa ¡Cállate! Hola, Mariela Hola ¿Cómo estás? Bien Permíteme un segundo Dorita, por favor Tiene que calmarse Yo le voy a ayudar A conseguir trabajo Le voy a ayudar A solucionar su situación Pero en ese estado Lo único que va a conseguir Es angustiarse más Cálmese Es que Dorita Perdió el trabajo En la empresa Por eso está así Vamos, Dorita Vamos, ya le dije Que yo personalmente Me voy a encargar De ayudarle con todo Se lo prometo Se lo prometo Yo le voy a ayudar No te vas a deshacer De mí tan paciente ¿Voyes? Por supuesto que no Mariela No puedo dejarla ir Así en ese estado En que se encuentra Tú vas para el apartamento Me imagino ¿Sí? ¿Le puedes explicar a Lorena Por favor lo que sucedió? Yo la voy a acompañar A la casa Sí, claro Muchas gracias Vamos, Dorita Vamos Es que usted lo viera Señora Lorena Hoy, por ejemplo Cuando usted salió Con el niño Don Juan se puso Muy nervioso Es que cuando Los tiene cerca Empieza a pensar En que tal vez Usted huya de nuevo Y no vuelva A verlos nunca más Hay que entenderlo El pobre Don Juan Está muy temeroso Yo puedo entender Su temor A mí lo que me desconcierta Son sus actitudes Sobre todo Las que tienen que ver Con la fortuna de mi hijo Mire, pareciera que La felicidad de él O el infortunio Dependieran única Y exclusivamente De ese dinero Esa debe ser Mariela ¿Cómo le va a ver? Buenas Permiso Voy a atender al niño Gracias Hola ¿Me encontraste con Juan? Estaba abajo Recibiendo unos papeles Sí, sí, lo vi Precisamente me pidió Que te dijera Que regresen un rato Se tuvo que ir Con la señora Que era tu secretaria ¿Con Dorita? ¿Y por qué Eso se tuvo que ir con ella? No sé Realmente No sé Qué era lo que estaba pasando Pero Dorita Estaba muy alterada Tratando de entrar al edificio Decía que tú Tenías que saberlo todo Y él se lo impedía Después él me explicó Que era porque había perdido Su trabajo en los laboratorios No entiendo Yo tampoco Fue muy extraño A mí lo que no me gustó Es que esa no parecía Una discusión Entre una empleada Que pierde su trabajo Y alguien que la pueda ayudar No, señor Parecía una pelea De mareo Mariela, tú y tus cosas Por el amor de Dios Dorita Es la secretaria De los laboratorios Ferrero ¿Cuántos años puede tener Más que Juan? ¿Quince? Ay, Gloria Yo no estoy asegurando nada Simplemente te estoy contando Lo que vi Bueno, entonces Esperemos que Juan regrese Y nos cuente Lo que está pasando ¿Eso? ¡Gracias! El encierro lo puedo soportar por unos días Pero estoy a punto de volverme, loco No sabes lo que es estar encerrado entre cuatro paredes 24 horas al día Es el precio que hay que pagar cuando se cometen las estupideces que tú cometiste Ay, no, 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 mamá Por favor, por favor, necesito tu ayuda, no tus sermones ¿Averiguaste algo? Hablé con Miguel ¿Hablaste con Miguel? ¿Fue a la policía? ¿Me denunció? No, y no piensa hacerlo Y fue muy sincero conmigo al decirme que lo único que buscaba la noche de la dichosa cena esa Era desenmascararte Y habiéndolo logrado, con eso le basta Entonces, ¿Miguel no piensa acudir a las autoridades? No, 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 mamá, perdóname Pero esa noche me juró que no descansaría hasta verme en la cárcel Lo único que buscaba era amedrentarte Y mírate, lo logró Pero es como tú dices, Gerardo Sin pruebas no pueden hacer nada contra ti Yo no sé Ahora, quien también me preocupa es la reacción de Camila Si se creyó la historia de Miguel, ¿quién sabe cómo sea capaz de reaccionar? Tu adorada madre también pensó en eso Mañana voy a reunirme con ella para ver en qué situación está Y conociéndola, estoy segura de que cree que eres inocente Es más, debe estar preocupada por tu bienestar Yo no estaría tan seguro, mamá Esa noche me gritó asesino y que me largara y que no quería volver a verme Es la reacción del momento Una vez que se le pase la rabia, vuelve a pensar con mente de madre y esposa Estoy segura de que no tienes nada de qué preocuparte por Camila Mañana en cuanto hable con ella, vendré para confirmarte mis sospechas Rosa Sí, don Ángel ¿Qué está haciendo? Ay, don Ángel, es que estoy muerta del susto Hay dos señores con una cara muy, muy fea Y están ahí paseándose por el condominio y como mirando la casa de don Gerardo ¿Y quiénes pueden ser? No sé, pero tienen una cara de matones ¿Te vinieron para acá? Ahora, a ver qué demonios quieran esos tipos Buenas, ¿qué quieren? ¿Gerardo Ferrero está aquí? No, señor, él no vive en esta casa Tejerosa, yo los atiendo, ¿sí? Bueno, Ángel Buenas, como ya les dijo la empleada, el señor Gerardo Ferrero no vive en esta casa Además, hace días que no lo vemos ¿Puedo ayudarnos? ¿Quién es usted? Yo soy el marido de la mamá del señor Gerardo Ferrero ¿Y ustedes? Venimos a darle un mensaje a él El señor Dávalos lo está buscando para que dejen concluido el asunto que tienen pendiente Dávalos Dígaselo Y dígale también que no importa que se esconda, porque de todas formas lo vamos a encontrar ¡Entra! ¡Entra! ¡Suéltame, Juan! ¡Suéltame que me hace daño! ¡Tú eres uno! ¡Cállate! ¡Me vas a pegar! ¡Pégame! ¿Qué esperas? Esta será una razón más para ir donde tu adorada esposa y decirle la clase de hombre que eres Mira, Dora, hasta el momento he tenido paciencia y he tratado de controlar tus arrebatos por las duenas Pero mi paciencia tiene un límite ¿Y sabes qué? Estoy dispuesto a hacer lo que sea Dime que volverás a verme y no te volveré a molestar Tú estás loca, ¿no? Debes estar loca ¡No! ¡Te soporto! Cada vez que te veo me dan ganas de vomitar Y si me sigues persiguiendo es peor Eres una... ¡Si no vuelves, Juan! Me voy a quitar la vida ¡Hazlo! ¡Hazlo! Así te quito de mi camino de una vez por todas Pero no creas que me voy a ir de este mundo tan tranquila ¡Eso sí te lo quiero aclarar! ¿Y qué vas a hacer? Escribí una carta Escribí una carta en la que cuento todo lo que ha pasado entre nosotros desde que nos conocimos Una carta con lujo de detalles Que demostrará que no estoy diciendo mentiras y te puedo jurar, Juan Te puedo jurar que antes de que me muera Haré llegar esa carta a las personas adecuadas Yo me muero, sí, yo me muero, pero te hundo, te hundo conmigo Y la causa de mi muerte quedará clara como el agua Tu desprecio Eso... Eso... ¡Eso es mentira! Tú eres tan poca cosa que no eres capaz de quitarte la vida ¡No eres capaz! ¡Si no me crees, compruébalo! Abandóname Abandóname Y verás si estoy diciendo mentiras ¿Y acaso no te importa que no sienta nada por ti? Si regreso lo voy a hacer para evitar tus amenazas, no porque te desee Eres tan poca cosa que estás dispuesto a humillarte, Dora ¿Y tú no entiendes? ¿No entiendes que te amo más que a nadie en el mundo? ¿No entiendes que por unos minutos de tu amor, así sea falso, daría cualquier cosa? ¿No entiendes? ¿No entiendes que sin ti prefiero no existir? Tú eres todo para mí, Juan Eres... Eres mi respiración Eres... Eres los latidos de mi corazón Y aunque sé... Aunque sé que eres un asqueroso desgraciado A quien no le importa sino su satisfacción Te amo Te amo, maldita sea, te amo Te amo Te amo No puedo dejar de amarte Te amo Te amo En este momento lo que me tiene cegada de la rabia es pensar que Gerardo puede ascabullirse de las autoridades Y que obviamente la muerte de mis padres quede impune Te juro, Mauricio, si yo no me he ido lejos con mi hija en este momento Es porque siento que de alguna manera eso le debo a mis papás No solo eso, Camila Si te vas de esta ciudad dejándolo todo Te llevas en la conciencia también el saber que Lorena está viviendo rodeada de lobos Que se la pueden devorar cuando ella menos lo piense ¿Qué lograría poniéndola sobre aviso de nuevo, Mauricio? No me creyó una vez, no me va a creer una segunda Porque esta vez yo voy a ir contigo Y le voy a asegurar que lo que tuviste no son alucinaciones tuyas Y también voy a respaldar las razones que tuviste Para no haberle contado a nadie antes No sé si valga la pena, Mauricio Lorena está metida en el bosque y no puede ver los árboles Lorena es tu amiga Es mi amiga Es la única persona que sabe nuestros sentimientos Siempre nos ha apoyado Ha estado a nuestro lado sin condiciones Antes de dejar esta ciudad al menos debes intentar hacer que abra los ojos Tratar de convencerla de que Juan Ferrero no es el santo varón que todos piensan Que la sacó del dolor y la soledad Hola, ¿y Mariela? Mariela se fue hace rato ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Ay, solucionando un asunto bastante desagradable ¿Ah, sí? Fíjate, Mariela me comentó que te había encontrado abajo discutiendo con Dorita Sí, esa mujer se enloqueció, Lorena Imagínate que vino a traerme los documentos que le había pedido hace bastante Y cuando me vio se transformó Empezó a decirme que por culpa de mi familia se había quedado sin trabajo Que no tenía dinero, que tenía que ayudarla Empezó a discutir conmigo y a porcejear Incluso quería subir a increparte porque no le habías ayudado Pobrecita, me da un poco de lástima Sí, a mí me parece extraño Juan, perdóname, porque Dorita siempre ha sido una mujer muy ecuánime Sí, pero ya ves lo que puede sucederle a una persona ante una crisis que no se espera Claro que en ella es apenas lógico No es una mujer joven y quedarse sin trabajo a estas alturas de la vida pues es una catástrofe, ¿no? Sí, lástima ¿Tú no crees que se pueda hacer algo por ella? Yo preferiría mantenerla alejada de nosotros En sus locuras ahora le dio por pedirme dinero a pago de los años de lealtad con el viejo Y lo peor es que me amenazó con meterme en problemas y no se lo doy A mí sí me parece extraño Discúlpame, Juan, pero no entiendo por qué él emprendió contigo precisamente Tú eres el que menos ha tenido que ver con el asunto de la empresa Lorena, cometí un error Le presté un dinero para comprar un apartamento, una casa, no sé Hace mucho tiempo y ahora el favor lo ve como una obligación Y créeme que yo se lo prestaría si no fuera porque la suma que le di a Julio es bastante alta Dices que te va a meter en problemas Imagínate, me dijo que estaba dispuesta a decir que entre ella y yo hubo un romance ¿Te imaginas un romance entre Dorita, la secretaria y yo? Sí, es un absurdo ¿Qué piensas hacer? Porque me imagino que, no sé, en ese estado esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa Sí, la llevé a la casa, traté de calmarla, le dije que lo mejor era que cambiara de actitud Ahí se tranquilizó, no sé por cuánto tiempo Pero no te extrañes si un día de estos viene a llenarte la cabeza de mentiras Pobrecita Ay, señora Alfofina, ay, qué bueno que ya llegó ¿Qué pasa? Imagínese que hoy vinieron unos señores pero muy mal encarados a preguntar por don Gerardo ¿Y usted qué les dijo? Que no estaba, pero el que habló con ellos fue don Ángel ¿Ángel? ¿Dónde está? En la habitación Hola Hola ¿Qué te pasa? ¿Te ves preocupado? No, no estoy preocupado, estoy molesto, Rufina Y te devuelvo la pregunta ¿Qué está pasando? No entiendo de qué hablas Hablo de tu hijo, Gerardo Esta tarde vinieron dos gorilas a buscar Y a darle una razón de un tal Dávalos ¿Dávalos? No Nunca había escuchado ese nombre ¿Y qué razón le dejaron? Que lo estaban buscando y que dejara de esconderse porque tarde o temprano darían con él Mira, Rufina A mí no me interesa la vida de Gerardo Ni lo que haga ni deje de hacer Pero si sus problemas empiezan a afectarnos a nosotros Eso no pienso tu regalo Así que te pido el favor de que hagas algo al respecto Porque una visita como la de esta tarde Yo nada quiero otra vez nunca más en mi vida ¿Ah? Arden inútiles ¿Para qué demonios les pago? Jefe, hemos buscado a Gerardo Ferrero hasta por debajo de las piedras Pero parece como si se lo hubiera tragado la tierra Nadie se desaparece en el aire Así que tiene que estar en algún lugar Regresen a buscarlo Y no vuelvan sin él Pero jefe ¡Pero mamá! Gerardo Ferrero tiene familia Así que alguien tiene que saber dónde se escondió Y lo advierto Si no me lo trae ni pronto Los que pagarán serán ustedes ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Listación! ¿No vas a venir a dormir? Sí Sí, estoy cansada Sí, estoy cansada Juan, Juan, discúlpame, sí, pero... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que debería irme a dormir en el cuarto de huésped. Es que siento mucho calor por el embarazo y yo estoy segura que en la noche me voy a mover mucho dormida. ¿Estás segura que es por el embarazo? Lorena, yo te dije que estaría dispuesto a soportar esta situación hasta el final del embarazo. Pero cuando nazca el niño todo va a ser diferente. No te olvides de eso. Yo me voy a dormir a la habitación de huéspedes. ¿Qué haces aquí? Miguel, ya nos habíamos despedido. Miguel, no quiero volver a verte. No quiero verte nunca más en mi vida. No te das cuenta. No te das cuenta que me hace daño verte, así sean mis pensamientos. Quiero que te vayas lejos, lejos. No quiero volver a verte nunca más. No quiero saber de ti. Esto, 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 se va a quedar allí, allí, guardado para siempre. No quiero volver a verte, Miguel. Quiero que te vayas lejos. No quiero. ¿Por qué, por qué, por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo sacarte de mi mente? Ahora que no eres mío, que seguiré de otra, que te vas a ir lejos muy pronto. ¿Por qué no puedo olvidarte, Miguel Ferrero? ¿Por qué no puedo sacarte de mi alma? Quiero volver a verte nunca más. Esto es lo único que me queda de ti, Lorena. Tu nombre escrito en una servilleta. Dejó el momento, ¿listo? Eso. Ay, ay, amor, cuidado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, mira cómo volví todo así. Tranquila, que las que te corresponden a ti, me las voy a tomar yo con muchísimo gusto. Y Salvador. Creo que me lo merezco, ¿sí? Oles, Salvador, apure. Yo no sé qué es todo lo que hace allá atrás. Ay, Lorena, hermanita, llegaste justo a tiempo. ¿Se puede saber qué están celebrando acá? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Se puede saber por qué tú no estás en tu casa descansando? ¿Descansando? Porque soy un hombre nuevo, Lorena, que yo no necesito descanso ni reposo ni nada. Lo que necesito es vivir. Estamos celebrando una buena noticia. No, no, no. Un momento, mi amor. Un momento. Un momento porque yo soy el que quiero dar la noticia oficialmente. Esta mañana estuvimos donde el médico, recibiendo los resultados de los últimos exámenes que me hicieron. ¿Qué les dijeron? Vencimos, vencimos, Néstor. ¡Ah! ¡Está curado! ¿En serio? ¿En serio? ¿Está curado? Pero curado, completamente curado, Lorena. Ven, vencimos. Sopla, sopla, sopla. Que esa enfermedad se vaya. ¡Ay, mira! ¡Ay, Camila! En buen momento llegaron. Mauricio, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo están? Hola, Camila. Hola. Mira, manda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Lorena. Hola. Debí haber sospechado cuando Emperatriz me dijo que estabas con alguien que te iba a proteger. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Lorena? Bien, bien. ¿Por qué no se sientan, comen un pedazo de pastel y tomando una copa de champaña? Estamos celebrando que Julio venció a la enfermedad. ¡Está curado! Gracias. Pero realmente tenemos un poco de afán. ¿No podemos? No, muy bueno. Donatella, ¿crees que puedes cuidar a Amanda por un rato? Ay, claro que sí, señora. ¿Quieres un poquito de pastel? Ven, que está muy rico. ¿Nos permites un minuto? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, pero en este momento no podemos decírtelo. Realmente tenemos afán. ¿Estás bien? ¿Hay algún problema? Lorena, cuando regrese por Amanda podríamos hablar con calma. Yo necesito explicarte exactamente qué es lo que está pasando. Camila, ¿qué pasa? Por Dios, ahora me estás asustando. Es que lo que está sucediendo realmente es muy grave y requiere decisiones radicales. Pero ahora no te podemos contar. Por favor, tú no lo hables con nadie, ¿de acuerdo? No, está bien, está bien. Yo me voy a quedar acá esperándolos. ¿Está bien? Chao. Chao. Yo quiero pastel. Chao. 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 ¿O que vuelvan ahorita? Hasta luego. Mira, ¿quienes? Para que hagamos un brindis. Ay, sí. Por la vida. Sí. Salud, salud. Por Julio. Brinda, mandita, brinda. Hola, mi queridito. Brinda, brinda. ¿Tienes el celular prendido? Sí, sí, aquí está. Muestra. Ya sabes, ¿no? Oprimes este botón y luego el uno y ya estás comunicada conmigo. Bien. Es estúpido que no haya tenido un celular hasta ahora. Si insistí en que compraras uno es porque yo voy a estar más tranquilo sabiendo que te puedes comunicar conmigo en cualquier momento. Más ahora que vas a estar viviendo donde tus papás y yo no voy a estar cerca. Estoy nerviosa, Mauricio. Tranquila. Yo voy a estar esperándote. Nada va a pasar. Siga, por favor, coronel. Gracias, Silvia. Lamento haber venido sin avisar, pero esta noticia necesito darla personalmente. Por supuesto, no tuve tiempo de avisar. Buen día, Miguel. Buen día. Espero que se trate de una buena noticia. Es una excelente noticia. Esta mañana capturamos a uno de los responsables materiales del accidente de la avioneta en la cual murieron los padres de Camila. ¿Y confesó? Bueno, aún no, pero eso es cuestión de horas antes de que lo haga. Estoy seguro que cuando caiga la noche, de su propia boca saldrán los nombres de los responsables. Blas Dávalos y Gerardo Ferrero. Blas Dávalos y Gerardo